muy buenas tardes buenas tardes saluditos el coquero salvadoreño desde río lempa niño con otro vídeo más ahí me van a disculpar porque vive que se está haciendo los vídeos que así en la noche puede mala noche pero ahorita está bien fresco bien saludos tenemos frijolitos mire bien rico los frijolitos mire jilote tenemos mire este ranchito de este hipote el dueño de la vega mire que mire qué bonito mire para que se venga a disfrutar a gozar aquí con una maca tenemos los jugadores del club deportivo calvario descansando esperando las andillas que el coquero le vaya le va a invitar es que este es una belleza niño acérquese acérquese a comprar andillita donde os men aquí tenemos de todos tenemos andillas tenemos de todos los bonitos aquí tenemos este esto lo sabroso vive disfrutar en este río lempa si usted quiere cruzarle por otro y para el otro lado y tenemos los botes mire ahí están los botes mire cómo se mueve la rancha mire cómo se mueve la rancha que como que como que quiere venir el terremoto mire entonces saludos bendiciones el coquero salvadoreño lastimosamente el chela se nos va para son miguel esto lo bonito y miren y miren lintura de sandía mire aquí no hay otra cosa aquí es lo especial miren esto lo que lo que cosecha este camarada y yo creo que ahorita nos va a dar un tiempo que aprecio porque tal vez algo duro es igual bueno pero aquí estamos visitando este camarada miren qué belleza río lempa niño el coquero se vino a disfrutar de lo bonito esto es lo bonito los abrazos miren miren qué lindura miren miren la belleza miren miren cómo se goza aquí en nuestro municipio nuevo del de san juan el coquero salvadoreño bueno aquí pasamos a la cámara abuelito en gran seguridad y vamos vamos a comprar más un día para compartirlo con este corte vamos a todos vamos a traer la sandía más grande vamos a traer la cuando yo donde yo era pequeño y robaba sandía era lindo para esto para mirar a ver miren aquí venga de esta vega y miren esta sandía a dos coras a tres coras hay de todo tenemos el lote bromeando cada día de 6 y 7 lastimadamente no hay maduro pero miren este es el melón mire este melón este melón es de tajada ricos sabrosos vieran que es una belleza viene que este melón es un olor pero rico rico gracias por ver mis vídeos gracias por también al que anda con la cámara que siempre es un jugador de calvario porque la mayoría que todo el club deportivo calvario darle las gracias a dios también por darme la oportunidad de seguir grabando vídeos y llevarle esto esta belleza de esto que en el río lempa y aquí están los cristianos pero no no aquello para que pierden ustedes miren aquí están los cristianos miren miren ahí también están los cristianos 2 este este es miren si hay pipianes el niño si hay pipianes ya llegó a los pipianes pero no llaman se dejaron crecieron los dejaste no lo cortaste para o sea que ya no se pueden cocinar y también está una lindura mire y todo lo que disfruta aquí en el río lempa la gente la gente trabajadora aquí tenemos dormido y como son bueno nosotros no sé cómo lo harán en otras partes del mundo pero aquí en el salvador y aquí tenemos el pimpián este pimpián ya se come con huevo frito mire porque este está rico porque está chernito pero ya este y estas son ¿cuál es la sandilla que cuál vamos a llevar? esta bien bien eso bueno esta puérselo usted puérselo usted bueno miren por ser nosotros como yo soy el representante del equipo y él es jugador y como él es una gran persona buena gente él me dijo llegar a la vega y te voy a regalar la sandilla más grande a vos porque soy el coquero salvadoreño en youtube entonces y miren lo que me va a regalarme pero yo le voy a dar como 5 o 6 pesos creo entonces darle las gracias a dios bien por una oportunidad más de estar aquí y decirle que este es una persona que de verdad miran por sus familias trabajan duramente para lograr tener esto porque esto no es no es solo porque es que voy a venir a cortar el dios va a tener una vela de un proceso grande bueno en un vídeo pasado ustedes vieron lo que el dios de hacer los hoyos de hacer el proceso de regar es como la tierra los 2 de hacer hoyos un proceso grande va a comerla y aquí les llevo el pipián Si hay pipiane Si hay pipiane Está tiernito Tenemos gotas tambien va Ahí le llevo Ahí le va a poner la camara Que bonito usted le dan ganas de De bañar No se como esta tabondo o tapacho Tapacho pero Más hueso partila Fíjale tierno si la vamos a comer Vaya puerta cerca de por favor Por favor eh Más Chris Si 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 por aquí está la jala ¿y es ahí? si vaya espote para el azúcar que tiene azúcar vaya ¿cómo está? está rica esta sandilla gracias para regalar esta sandilla si hombre voy a jugar voy a jugar voy a jugar sandilla sandilla voy a jugar voy a jugar ¿alguien dice de jazaira? ¿ha habido un cliente? ¿ha habido un cliente la moto ya hoy? si le va a tocar va Vaya, el que se coma esta tajada de pipián le voy a dar 10 dólares. 10 dólares. Mételo vos y más noches vas a ir al baño. Vaya. 10 dólares. Oliver se juega a Tularapón. 10 dólares. Máchale, máchale el peso. Dale vos. Dale Kevin. Dale. Hagamos una apuesta pues. Yo voy a participar también. El que se la coma primero es la tajada. Vaya, el que se la coma primero es la tajada. Ajá. La tajada. El que se la coma primero es la tajada. Y si no le gusta. No, no se le va a gustar. No, si te cae mal más noches vas allí. Ajá, va. 10 dólares. ¿Vos le quitamos las semillas? Dale, Més. Dale, Més. Dale. Vamos a participar los dos. Rorro. Vamos a participar. No, dale. Vaya, Més Martín. Vaya, Més Martín. Dale, Més. 5 pesos que vos nos agarran allí. Més. ¿De el peso de un día que va? Mañana, mañana, que no te lo veas. ¿O te va a dejar? ¿Ah? ¿Quién es el trabajo? Sí. Vaya, va acá. Vaya, va acá. No, pero es que está algo... ¿Sabes que es otra? De la otra. ¿De la otra? es bueno, mañana no lo llengan bueno pues bueno pues muchísimas gracias por su atención estoy muy agradecido con ustedes aquí tenemos estas hondillas darles las gracias también, darles el permiso de venir aquí y siempre disfrutar con ustedes es lo bueno y invitar a todas las personas que quieran venir a comprar hondillas aquí pueden venir sí, que pueden venir que hay buenas hondillas feliz de tarde también estoy agradecido también por Willito que siempre me está grabando ahí los videos darles las gracias bueno yo el martes voy a venir con unos amigos a pasear a que ya la hay una noche espero que se ha repescado que se ha repesado y yo le voy a comprar pescado para hacer una sopa entonces esto es lo bonito desde el río Lempa que estamos en el coquero salvadoreño se despide con un otro video más desde aquí de la vega que está enfrente del otro lado ya es cabaña aquí está Miguel y aquí estamos en un paisaje muy bonito deseando los bendiciones a todos los circuitores saludos, bendiciones desde la orilla Lempa hum 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 hum